Un espacio para el análisis de los temas más importantes de la actualidad con una profundidad crítica. Los principales hechos y acontecimientos bajo una observación detallada. Esto es Pensamiento Libre. El siguiente programa es familiar para mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo o violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días para todos nuestros televidentes que el día de hoy se conectan con Pensamiento Libre. Arrancamos la primera edición de este programa del 2016 en compañía de todos ustedes, amables televidentes. Nos sentimos muy contentos, pero yo sé que don Alfonso también se siente motivado en este nuevo año. Muy buenos días, señor Alfonso Guzmán. Hola, amables televidentes. Buenos días. ¿Cómo está, Caterine? Bien. ¿Cómo le fue en vacaciones? Bien, Alfonso. ¿Qué tal la temperatura? Está increíble la temperatura, ¿no? Pensar que hoy nos levantamos con un grado. Uy, no. Es muy difícil. Terrible, sí, por eso me vine así cubierto, porque hacía muchísimo frío. Y a nosotros los viejitos nos mata mucho el cambio brusco de temperatura. Pero le quiero decir a los amables televidentes que hoy tenemos una feliz compañía y un excompañero y ahora compañero. Yo le voy a preguntar a él, a ver, ¿cómo se siente usted por aquí? Don Edwin, buenos días. Don Alfonso, buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Canal 6 Colcable, pues muy bien, afortunadamente, como dicen ustedes, con el frío que ha estado muy baja la temperatura. Yo que me vengo en bicicleta, pues es bien complicado. Y usted convirtió de paño en bicicleta. Claro que sí, ahí nos las arreglamos. Don Alfonso, entonces, preocupante el tema de la temperatura porque amanecen a bajas, muy bajas las temperaturas y después en el día, en el transcurso del día, están muy altas. Entonces, para la salud sobre todo puede ser mejor. Sí, Don Edwin, cuénteme una cosa. ¿Cómo se sintió usted cuando no estuvo aquí en Colcable? ¿Le hizo falta el micrófono? ¿Qué estaba haciendo antes? Bueno, Don Alfonso, hice muchas otras actividades dentro del área profesional, pero pues sí, uno extraña de pronto el micrófono, la familiaridad, la cercanía con la localidad, bueno, o sobre todo con el medio, ¿no? Porque pues ahora somos más grandes que cuando yo estuve compartiendo con todos ustedes. Pero muy bien, Don Alfonso. Bueno, como nos vamos a demorar unos segunditos acá todavía para decirle qué hemos resuelto nosotros hacer para la comunidad este año, porque hemos discutido muchísimo para que usted volviera acá, fue importante, pero estamos trabajando, ¿qué vamos a trabajar este año? Bueno, Don Alfonso, pues yo creo que tenemos muchas metas, aportarle demasiado con este medio de comunicación a la comunidad y obviamente como proyección de la empresa, pues seguir creciendo, seguir llevándole una buena opción de televisión a los habitantes de esta ciudad y de esta localidad. Bueno, ya así la presentación de Benerwin y también hay que decir a los amales televidentes que con más fuerza, con más ganas. Y que decirles a ustedes que la situación de Colombia es difícil, pues es una situación compleja, pero los colombianos tenemos mucha fuerza para salir adelante. Entonces es el momento de aprovechar la fuerza para apoyar el capital colombiano, ¿no? Para trabajar en eso. Bueno, ¿cómo está, doña Caterina? Y al fin y al cabo trae vuelvo y la salud, ¿cómo le va? Claro que sí. Bien, Alfonso, muchísimas gracias y usted tiene toda la razón. Este año 2016 sea la oportunidad perfecta para que todos los televidentes que nos están viendo, pues, hombre, se motiven y apoyen el capital colombiano, además que la economía en Colombia lo amerita. Sí. Bueno, y cuénteme una cosa. Bueno, ya transcurriendo el tema y mirando acá la escaleta, después de saludar a los amales televidentes y contarles, pues, ¿para dónde vamos este año? Queremos contarles que precisamente vamos a hablar de nuestro tema, el tema más difícil del mundo en este momento. Yo estaba mirando los índices económicos del planeta y la situación es muy complicada. Don Evin, ¿cómo le ha ido a usted con el dólar? ¿Cómo le ha ido a usted? Sí. Bueno, Alfonso, pues, aunque parezca o uno no se dé cuenta, a mí me ha ido afectando bastante porque todos los productos de la canasta familiar, o, por ejemplo, los productos importados, mucha de la ropa que uno adquiere, los zapatos y un, digamos, un sinnúmero de productos importados, pues, han aumentado su precio considerablemente y eso es preocupante para mí y, pues, de ahí para adelante a todos los... Y lo grave de eso es que usted ya es casado, ¿no? Antes era soltero. Exacto, sí, señor. Entonces, ahora ya la situación es... Otras responsabilidades, claro. Sí, sí, es de las grandes responsabilidades que uno tiene. Caterine, que también es casada, también tiene su esposo profesional. Sí. Además es mi pariente, ¿no? Es mi sobrino, el esposo de ella. Sí. Pero, Caterine, la manera de sortear estas dificultades es la unión de todos los colombianos frente a los capitales extranjeros y tenemos que hacerlo, eso es supremamente importante. Mira, Alfonso, hay muchos expertos que en estos momentos dicen que lastimosamente la economía en Colombia y en el exterior inició con el pie izquierdo. Esas son las palabras textuales, no solamente por el tema del dólar, sino la inflación, la venta de Isagen, el fenómeno del niño. Pero en este caso estamos hablando acerca del dólar y es que como lo pronosticamos desde el año pasado, efectivamente para este mes de enero, Alfonso, no baja de los 3.200 pesos. Y esto es una situación que afecta no solamente el bolsillo de los colombianos, sino también los bolsillos de aquellas personas que tienen que pagar divisas en el exterior, que tienen que pagar mercancías, materia prima. Ejemplo, contable. Ejemplo, nuestra empresa. Entonces, esto es muy complicado. Sí, a ver, empecemos en materia diciéndole a los colombianos que esto no es mentira, que es una situación supremamente grave, que hay que empezar, lo primero, los servicios públicos hay que ahorrarlos todos, ahorrar energía, que es muy importante para no lesionar la canasta familiar, pagar menos energía, menos agua, utilizarla lo mejor posible. Y fuera de eso, hacer como cuando uno se confiesa, empezar una tarea nueva en la parte económica, porque esta situación es complicadísima, es una situación que no nos deja respirar. Claro, Alfonso. Y es que se unieron todos los malos, todos los índices de inconvenientes en Colombia se unieron. No solamente el alza en el precio del dólar, la caída del petróleo y además eso, pues el aumento de los insumos, como lo decía Edwin, por el fenómeno del niño. Entonces, todo nos golpea y hay que estar muy bien preparados. Sí, a ver, es que, pues podemos empezar ya en materia. Estos son fenómenos económicos que no se esperaban, por lo menos, tú te acuerdas que en un programa anterior nosotros decíamos que hablar de que el dólar pasara de los 3 mil pesos era un chiste. Sí, era absurdo. Y no fue absurdo, pero eso también tiene su grande razón. El factor económico se lo achacan todos a la China, pero eso no es cierto, Edwin, eso no es cierto. El problema es que los colombianos no tenemos conducta de consumo. Empezamos a ver productos baratos de muy mala calidad y ese dinero se fue perdiendo. Nosotros le estamos comprando en este momento a los extranjeros y es cuando no se debe comprar a los extranjeros para que nuestro dinero no se vaya de Colombia. Nuestros cuatro dólares que nos quedan tenemos que comprar zapatos, todo lo que se pueda a los colombianos, como una meta. Por supuesto, don Alfonso, que digamos, esta situación económica en el país perjudica bastante inicialmente a todos los colombianos porque los productos suben considerablemente a sus precios, pero también es una gran oportunidad para la industria local, para el comercio nacional empezar a ganar y a posicionarse un poco más dentro del mercado de los colombianos. Y a entender que la economía productiva de Colombia tiene grandes valores, ¿no? Exacto. Exacto. Si tú compras zapatos colombianos, hombre, hay más empleo en la parte económica. Si usted compra, no compra arroz extranjero, aquí se produce arroz, maíz en Colombia. Y también es como un campanazo, entre comillas, Alfonso, al gobierno para que se preocupe realmente por impulsar, por fortalecer la industria nacional. Porque creo que usted decía, por ejemplo, el arroz, muchas veces el arroz que consumimos es importado, entonces con este precio el dólar sube considerablemente. Ayer hablábamos en el consejo de redacción que pasó de estar como en 1.100 pesos a estar casi en 2.000 pesos una libra de arroz, entonces imagínese. Hay que decir a las tramas de casa que no botaron granos de arroz, porque mire, como la economía aquí era tan buena, la gente dejaba la mitad del arroz y lo botaba a la basura. Y botaba las papas y las dejaba a la mitad de la basura. Hay que empezar a proporcionar las cosas. Pero ¿sabe usted quiénes están felices con este precio del dólar? Pues claro, pero dígame usted. Los exportadores, Alfonso, por ejemplo, los caficultores, los floricultores, los que venden alcodón, bueno, todo ese sector. Y el precio del dólar, de cierto modo, también pues amortigua un poco el bajo precio también del petróleo. Porque imagínese usted que tuviéramos un barril de petróleo que hoy se cotiza 29 dólares al precio de hace un año a 1.900. Pues imagínese el déficit económico que le generaría esto a los fiscos de la nación. Aquí es cuando se va a empezar en materia de... Mire, la cosa no es tan fácil, vea. Este gobierno ha cometido errores económicos violentos, pero violentos. Y cedió en Colombia este factor. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera nuestra es un absurdo. La inversión extranjera nuestra no es una inversión de desarrollo. Es una inversión de explotación. Aquí hemos vendido todos los supermercados, todo lo que produce plata y entonces se llevan el dinero. Miren, todos los servicios de telecomunicaciones, un 85% están en manos de extranjeros. Cuando los colombianos producimos el mismo servicio y es más económico. Entonces, ahí es donde cabe. Yo creo que Caterina... Yo le tengo un dato muy importante de Edwin y a don Alfonso sobre el tema de las exportaciones, qué ocurrió el año pasado, porque todos dicen eso, que a pesar de que el dólar está tan costoso, a los exportadores les va muy bien, pero no de todo es tan cierto. No es cierto, no es de todo cierto. Y más adelante les voy a contar, pero por ahora, don Alfonso, ¿qué tal si vamos a una pequeña pausa de comerciales? Ah, si vamos a ver el anunciador primero que todo, ¿no? Los anuncios, claro que sí. Ya volvemos. Pensamiento Libre Un espacio para el análisis de los temas más importantes de la actualidad con una profundidad crítica. Los principales hechos y acontecimientos bajo una observación detallada. Esto es Pensamiento Libre. Castel Design Publicidad, centro de proyectos publicitarios. Contamos con más de 25 años de experiencia, con sólidos y amplios conocimientos en diseño, marketing, producción y suministro de publicidad interior y exterior. Tenemos equipos de última tecnología, innovando siempre nuestros procesos de producción con los más altos estándares de calidad para satisfacer las exigentes necesidades de nuestros clientes. Contáctenos para ofrecerle nuestro amplio portafolio de soluciones y brindarle una atención personalizada. Permítanos ser su aliado estratégico y asesorarlo integralmente en la ejecución de sus proyectos. Castel Design Publicidad Campus Pampuri, donde los niños desde el preescolar estudian, disfrutan en zonas verdes y aire puro. Los niños se sienten como en su casa, acompañados por docentes dentro de un clima afectivo, motivante y confiable. En el Pampuri los niños crecen, aprenden y son felices. Ubicado a sólo 20 minutos del portal 20 de julio. Campus Pampuri, tu colegio. Si te gustó Minutico Kids en el 2015, no te puedes perder las sorpresas que traemos este nuevo año. Una nueva temporada en la que no pararás de... Reír, aprender, cantar, jugar y de divertirte con nosotros. ¡Nos esperamos todos los viernes a las 11 de la mañana! ¡Aquí el Minutico Kids! Los mejores artistas, las mejores canciones, notas, entrevistas y la presentación en vivo de los cantantes locales, nacionales e internacionales. En un solo lugar, la Caravana Musical, presentado por Enrique Casas y el Chinche Cucuteño. Todos los martes, jueves y domingo a la 1 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. Mis amigos me preguntan si tengo Colcable. ¡Claro que sí! Y Colcable me acompaña, me acompaña y me divierta. Y cuando lo busco encuentro todo lo que quiera ver. Hasta pienso que él sabe lo que quiero. Con él puedo ver las noticias y mis canales favoritos. Hasta pienso que él sabe lo que quiero. Hasta él puede ver canales para mis mascotas. Me imagino que a sesiones le gusta Colcable. ¿Y tú? ¿Quieres Colcable? Pensamiento libre. Un espacio para el análisis de los temas más importantes de la actualidad con una profundidad crítica. Los principales hechos y acontecimientos bajo una observación detallada. Esto es Pensamiento Libre. Gracias por continuar con nosotros en Colcable Canal 6. Estamos en Pensamiento Libre, la editorial y el tema de hoy pues tiene que ver con la pregunta. Sería mejor para nuestros televidentes porque además salimos a la calle a preguntarle a la gente de qué manera cree usted que el precio del dólar afecta al bolsillo de los colombianos que además de nuestro tema del día de hoy, aquí están las respuestas. Pues yo creo que todos los insumos que vienen de otro país pues crecen en precio y de todas maneras la mercancía que hacen acá también se sube de precio mucho por esa situación. Por los cueros, los hilos, toda esa situación. Primero que todo como ama de casa yo diría que en la canasta familiar porque los productos que son importados ahorita están incomprables. Lo mismo la ropa, todo lo que venga a importación está incomprable. Pero más que todo a nosotros como las amas de casa nos afecta mucho la canasta familiar. Y por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos alimentos que antes estaban cómodos y que ahora están incomprables? Por ejemplo, el arroz, el azúcar, el aceite, los huevos, la leche, todo eso incrementado. Las frutas, por ejemplo, lo que es la fruta, la hortaliza está muy costoso. Pues para mí me parece mucho, me afecta bastante. Porque en algunas veces sube y otras veces bajan y no le pagan a uno como es. O sea, digamos en los salarios, ¿vale? Sí, porque uno cada año sube más y a uno le siguen pagando lo mismo. Y no le suben el sueldo a uno. No, pues yo creo que acá todo se sube. Imagino que se suben bastante los precios en general. Mire la inflación como la tenemos. O sea, ¿el dólar afecta el precio del tema de la inflación? Todo, todo, todo. Porque los productos todos se suben. Usted sabe que hay muchos productos que son importados. Entonces, todo eso afecta. Bueno, cuando sube, pues me parece que se valoriza el peso colombiano, ¿no? ¿No es cierto? Y cuando baja, entonces, digamos, me parece bien, ¿no? En la economía del país, todo lo que importamos en la canasta familiar, que la lenteja, que una cantidad de productos que se importan, han subido el doble. Entonces, nosotros, ¿para dónde vamos? Claro, nos toca a todos los colombianos. En especial a nosotros, que somos la clase media, sí. Bueno, don Alfonso, Caterine, ¿qué piensan ustedes, después de haber escuchado la percepción que tiene la gente en la calle acerca de lo que es noticia todo el tiempo en este país por estos días y, pues, desde hace un año prácticamente, y es el precio del dólar que se cotiza hoy a 3.292 pesos? Bueno, a males televidentes, usted lo que observa, uno lo que observa acá es que ya el ciudadano de a pie entiende mucho más de lo que yo creía. Ya entiende que la cosa no es fácil, que el manejo de la economía no es fácil y también entendemos que los está afectando y que es lo que el gobierno no entiende, que, por ejemplo, critica que subió el salario mínimo de una forma miserable, pero entonces ahí golpea al empresario y entonces se produce menos empleo. Por eso es tan grave la situación. Si la gente, ya en este momento a usted le subieron unos centavos en el salario mínimo, a la señora le subieron el 60% en el arroz. Entonces, la gente sí está ya adquiriendo una cultura económica popular, que eso es muy importante, a males televidentes. Y eso se ve cuando nos afecta el bolsillo, porque al inicio cuando empezó a subir el dólar pocas personas conocían o le importaban el aumento del dólar, pero ahora vemos que muchas amas de casa, muchas personas de a pie, saben que si sube el dólar, suben los precios de la canasta familiar. Ya no alcanzan 50 mil pesos para hacer un mercado muy pequeño. Entonces, es una situación muy compleja, Alfonso, porque no sabemos hasta cuándo irá a ocurrir este fenómeno. Bueno, yo sí más o menos le puedo decir a usted cuándo va a ocurrir, hasta cuándo. Si nosotros hacemos unos cálculos elementales, es que cuando se acaban los ahorros que usted tiene, ahí empezamos a sufrir. El pueblo colombiano tiene una gran ventaja, ahorra. El pueblo colombiano que usted no lo ha creado ahorra. Pero ese ahorro que tiene el pueblo colombiano no vale absolutamente nada, porque en la misma forma en que pierde poder adquisitivo la moneda, en esa misma forma se enferma el consumo de los productos básicos de la canasta familiar. Claro. Alfonso, hay otra, digamos, otra variable que afecta también al bolsillo de los colombianos de acuerdo al precio del dólar, pero sobre todo también hablando del tema al precio del petróleo. ¿Qué es que, digamos, como el gobierno elabora su presupuesto nacional en base a un precio del petróleo sobre los 50 dólares el barril y ahora con un barril a menos de 30 dólares? Pues imagínese el hueco en el fisco nacional. Entonces, ¿cómo enmienda al gobierno ese error? Pues entra a subir los impuestos y por eso hablamos de un IVA del 19%, pues eso es una posibilidad que plantea el gobierno. Entonces, ahí también nos vemos afectados. Vale, le quiero contar una cosa. Si yo fuera el entrevistado, en este caso, y usted fuera el periodista, me dio la pregunta precisa, ¿por qué? Porque es que Colombia ha cometido el error garrafal de descuidar las otras fuentes de exportación. Entonces, se dedicó únicamente a vivir del petróleo sin tener cálculos reales, sin saber un gobierno analfabete en la parte económica. Los últimos gobiernos han sido analfabetas en la parte económica. Y ocurre que se dedicaron únicamente a vivir del petróleo sin calcular y saber que el petróleo necesariamente tendría que bajar. Porque fíjese usted, ahoritica, por ejemplo, cuando entrar a Irán a producir petróleo, pues el petróleo va a estar más por el piso, porque eso es una cuestión de oferta y de demanda. Claro, y fíjese que es como una constante también entonces en el desarrollo económico del país, porque antes o digamos que a mediados del siglo XX, pues dependíamos únicamente o principalmente de la exportación de café. cuando el consumo de café y empieza también a descender un poco la producción en el país, pues vemos estas situaciones económicas similares a las de... Mire, Cata tiene lo que usted no se puede imaginar, ¿oyó? No, mire, lo que pasa es que, digamos, la semana pasada, el precio del barril, como Edwin lo acaba de mencionar, quedó en 30 dólares. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se esperaba, y específicamente el gobierno, que para este año 2016 el barril del petróleo quedara en 50 a 55 dólares. Entonces, obviamente, ahí estamos viendo, pues, la diferencia de valores impresionante. El presidente de Ecopetrol, que es el señor Juan Carlos Echeverry, él dice que en estos momentos, pues, ellos se mantienen. Sin embargo, no es una duda en Colombia que Ecopetrol ya dejó de ser la gallina de oros para nuestro país. Alfonso, y es que es increíble pensar que la semana pasada una acción en Ecopetrol estaba en 1.020 pesos. Y en el año 2012, específicamente en mayo, ¿sabe cuánto costaba una acción en Ecopetrol? 13.000 pesos más o menos. No, 5.800 casi. Pero entonces ahí se está viendo el descalabro tan increíble que se ve nomás en las acciones de Ecopetrol. Usted siempre lo ha dicho, no compremos acciones. No, Federico, pero mire, amables televidentes, si observan ustedes, y a profundidad analizan la situación de hoy, ¿qué gobierno tan malo en el aspecto económico? Es decir, no es fácil para la gente que no maneja el Estado, ¿verdad? Pero es muy fácil para el Estado cuando tiene buenos asesores. ¿Qué estupidez tan grande no calcular lo que ocurría? Sabiendo que los problemas del OPEC, que son las que manejan la producción de petróleo en el mundo entero, tienen petróleo de sobra. Y sabiendo también que esta gente también está en crisis. ¿Por qué? Porque han derrochado todo el dinero del planeta, todo lo que han tenido. Y hoy por hoy están vendiendo una gran parte de las producciones petroleras. Porque ya no tienen dinero. Sabiendo eso, sabiendo, por Dios, conociendo toda la situación del mundo, ¿por qué no calcularon esta situación? Claro, y que por ejemplo, todas estas circunstancias van desencadenando otras que también preocupan al país, como hoy es la venta de Isagen, que no lo vamos a alocar porque va a ser nuestro tema del próximo editorial, de nuestro programa de pensamiento libre, Alfonso. Pero fíjese usted que, digamos, también esa venta, por ejemplo, es consecuencia de la situación económica y de esa falta de proyección que tiene el gobierno. Pero, Caterina, preguntémosle a Alfonso, que es quien realmente conoce y tiene la experticia del tema, en esta situación, en el tema económico. ¿De qué manera, por ejemplo, las bolsas tienen que ver con el precio del dólar? ¿Y por qué sube el dólar? ¿Por qué baja? ¿Cómo se maneja? Bueno, mire, eso es una, como le dijera yo, es como la corrupción del planeta, ¿no? Las bolsas se han inventado para estafar a la gente, para poder quitarle el dinero legalmente, para quitarle el dinero legalmente. No es posible que usted compre una acción y le quiten todo el capital a la gente, que lo tienen en la calle Caso Ecopetrol, sin tener ninguna responsabilidad. O sea, toda esta gente que invirtió dinero, que invirtió un poconón de dinero, entonces hoy han perdido más del 60% de su dinero, mucho más, ya lo perdieron. Estas bolsas lo que hacen es estafar a la gente, decirle, mira, aquí tenemos una cantidad de empresas que están produciendo, hombre, compremos acciones sobre estos valores que son mentiras, porque los contadores y la cantidad de gente asociada tienen, ustedes dicen el caso, recuerden el caso de Interbolsa, que eso fue lo que pasó. Entonces, eso que se está ocurriendo es el peor error del planeta, comprar acciones, nosotros lo hemos dicho, nunca compre acciones, porque no vale la pena. Sí, mire, yo tengo un último dato antes de ir a un pequeño corte de comerciales, Alfonso, y es que se estima que por cada dólar que baja de barril de petróleo, el gobierno está dejando de recibir 530 millones de pesos. Imagínese usted. ¿Y ya nos vamos a comerciales? Vamos a comerciales, vamos a comerciales y ya entonces continuamos con la parte final de Pensamiento Libre. Mis amigos me preguntan si tengo Colcable, claro que sí. Y Colcable me acompaña en ver las frutas y me divierta. Y cuando lo busco encuentro todo lo que quiera verlo, hasta pienso que él sabe lo que quiero. Con él puedo ver las noticias y mis canales favoritos, hasta pienso que él sabe lo que quiero. Hasta él puede ver canales para mi mascota. Me imagino que a sesiones le gusta Colcable. Pensamiento Libre, un espacio para el análisis de los temas más importantes de la actualidad con una profundidad crítica. Los principales hechos y acontecimientos bajo una observación detallada. Esto es Pensamiento Libre. Y continuamos con Pensamiento Libre. Este es nuestro primer programa del año 2016 y tenemos que hablar de la economía del país, del precio del dólar. Alfonso, ¿cómo logramos nosotros salvaguardar esta situación económica que afecta a todos los colombianos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la situación no es fácil, pero hay que empezar a hacerla. Se debió haber hecho hace 50, 60 años aproximadamente. Y ocurre que nuestros economistas se han equivocado. ¿Por qué? Porque es que lo que hay que desarrollar no son los pozos petroleros. Lo que hay que desarrollar es la economía interna. Nosotros tenemos climas específicos, climas extraordinarios para producir toda clase de productos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, trabajar con el capital nuestro, consumir lo nuestro. Todo lo nuestro hay que consumirlo. Lo segundo, que el Estado colombiano, los gobiernos, este y los futuros, tienen que volver al campo. Necesariamente volver al campo. Y otro error garrafal, vender los activos como de Isagen, que lo vamos a hacer el jueves. Es decir, obligar a los inversionistas extranjeros a que pueden venir a Colombia, pero a ayudar a desarrollar el país. Porque lo que están haciendo, les decía anteriormente, es simple y llanamente explotando a la gente. Ya acabaron prácticamente con el tendero, las tiendas, los supermercados pequeños se acabaron, porque todos los tienen. Este gobierno y los gobiernos entrantes tienen que ponerle mano fuerte a que los inversionistas extranjeros deben traer dinero para desarrollar al país y no venir y explotar al país. No venir y comprarse todo y llevárselo. No venir y explotar al país. Exacto. Invertir para apoyar al... Claro, y si por ejemplo, no vendieron Isagen, no hubieran vendido Isagen, ¿qué ocurre? Bueno, podríamos hacer las carreteras, pero obligar a inversionistas, haga carreteras, haga ferrocarriles, haga ferrocarriles, que son los que necesitamos nosotros. Entonces, ahí está el gran hueco. Y por eso, estos modelos de gobierno que son de libre explotación, no nos sirven a los pobres. Sí, mi última acotación por último, Alfonso, y es que el año pasado muchas veces escuchamos al gobierno decir que los exportadores eran los que estaban aprovechando esta situación tan crítica del dólar. Pues quiero contarles que según el DANE, para el año 2015, exactamente en noviembre, pues las ventas externas del país cayeron en un 37,7% respecto al año 2014. Esto quiere decir que cayó en un 35%. Claro, pero fíjese, Alfonso, que ese fenómeno del petróleo no afecta únicamente a los colombianos. Sin duda, digamos, la situación económica de los países emergentes es la más afectada. Los países como Colombia, como Venezuela, por ejemplo, incluso Brasil, que aunque es la quinta o sexta potencia económica del mundo, pues sigue siendo una economía emergente. Ecuador también. Y se ven afectadas demasiado por el precio del dólar. Y yo le voy a decir, por ejemplo, a usted otro dato interesante que se me ocurre ahora y es, o no interesante, sino una reflexión y una comparación. Por ejemplo, Chile, que es un país que exporta cobre, ellos no dependen del petróleo, pero sí dependen del precio del cobre, que está ligado necesariamente al comercio que tenga al respecto del cobre China. Entonces, si China deja de comprar cobre, ellos también se verían en una situación económica. Entonces, para también darle a entender a los televidentes y nosotros un poco de que generalmente los países emergentes dependen de un solo producto de exportación o de unos pocos y eso desestabiliza fuertemente la economía. Perdóneme un segundito, pero observa esto, que es que Chile tiene estaciones. Claro, del año. Y lo grave es que nosotros no tenemos estaciones. Y si usted observa ese fenómeno extraordinario, si nosotros pudiéramos ser el primer país productor de peces en cultivo del mundo, tenemos grandes formas de hacerlo. Tenemos toda la posibilidad de producir harina de plátano. Y usted no cree, amable televidente, que hay que reflexionar profundamente con no seguir comprándole a los extranjeros. Hay que producir lo nuestro. Ahorita que la gente va a ir a hacer mercadito, Alfonso, yo creo que van a estar muy pendientes de mirar precisamente cuál es el nombre de ese producto y de dónde viene. Porque es que de verdad que el bolsillo de los colombianos no aguantan con esta situación. Y un dato de pronto curioso para finalizar. Alfonso, si usted quiere viajar al exterior, pues debería estenerse de hacerlo o reprogramar su viaje para más adelante. Por ejemplo, en la página de Avianca, una promoción de ida y regreso a Chile, casualmente, el país que estamos hablando, vale 550 dólares. Si ese pasaje, por ejemplo, lo vamos a pagar hoy, pues tendríamos que pagar, imagínese, como un millón, un millón 600 mil pesos más o menos. Si lo hubiéramos hecho el año pasado por esta fecha, pues habríamos pagado por lo menos un millón de pesos. Yo tenía la idea de viajar con mis hijos ahora que vienen de fuera de Colombia, salir a Europa. No se puede ir a Europa, vamos a ir aquí a Cartagena, o allí al eje cafetero. No se puede ir, no se puede ir porque ya nos cortó. Ahora, eso afecta a la economía del planeta, eso lo afecta con seguridad absoluta. Listo, llegamos al final del programa, Alfonso. Bueno, una reflexión, ¿no? Cada uno su reflexión, Mario. Yo, bueno, que hay que ser prudentes, Edwin, don Alfonso, hay que ser prudentes. Sí, la acostumbran a Mario, sí. En el tema del gasto familiar, en el tema de los servicios públicos, también, pues, empezar a proyectarse por sí el país, o mejor el gobierno, decide subir un poco los impuestos para nivelar su déficit fiscal. Claro que sí, y esta es responsabilidad de los ciudadanos y también del gobierno nacional. Esperamos salir pronto de esta situación, sin embargo, pues, es mejor que apoyen el capital colombiano. Bueno, mi reflexión, que es la final, gracias por estar frente a nosotros y decirles que no comprar productos extranjeros hasta donde se pueda, y además de eso, apoyar el capital colombiano. Muy amables por hoy. Gracias. 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 Pensamiento Libre. Un espacio para el análisis de los temas más importantes de la actualidad con una profundidad crítica. Los principales hechos y acontecimientos bajo una observación detallada. Esto es Pensamiento Libre. Mis amigos me preguntan si tengo Colcable. Claro que sí. Y Colcable me acompaña en ver las primeras y me divierta. Y cuando lo busco, encuentro todo lo que quiera verlo. Hasta pienso que él sabe lo que quiero. Hasta él puede ver canales para mi mascota. Me imagino que a sesiones le gusta Colcable. ¿Y tú? ¿Quieres Colcable? No se pierda el lente. Un espacio del Defensor del Televidente. Todos los martes a partir de las 6 y 30 de la mañana. Con repetición los días sábados y domingos en el mismo horario. Castel Design Publicidad. Centro de proyectos publicitarios. Contamos con más de 25 años de experiencia, con sólidos y amplios conocimientos en diseño, marketing, producción y suministro de publicidad interior y exterior. Tenemos equipos de última tecnología, innovando siempre nuestros procesos de producción con los más altos estándares de calidad para satisfacer las exigentes necesidades de nuestros clientes. Contáctenos para ofrecerle nuestro amplio portafolio de soluciones y brindarle una atención personalizada. Permítanos ser su aliado estratégico y asesorarlo integralmente en la ejecución de sus proyectos. Campus Pampuri, donde los niños desde el preescolar estudian, disfrutan en zonas verdes y aire puro. Los niños se sienten como en su casa, acompañados por docentes dentro de un clima afectivo, motivante y confiable. En el Pampuri los niños crecen, aprenden y son felices. Ubicado a sólo 20 minutos del portal 20 de julio. Campus Pampuri, tu colegio. I feel so close to you right now.